¡Moya! ¡Moya! ¡Que chute churrarra! ¡Que chute churrarra! ¡Moya! ¡Universidad! Iniciar una carrera universitaria provoca muchas emociones. Piensas cómo cambiará tu rutina y los diferentes retos que habrás de vencer. Vendrán nuevos conocimientos y amistades. Hay entusiasmo, nervios y curiosidad. Este cúmulo de pensamientos y sensaciones que acompañan a cada generación son importantes para la universidad. Y a través de la nueva campaña de Valor UNAM, un Goya para, los estudiantes de nuevo ingreso aprenden el valor de ser universitario. ¡Goya! ¡Goya! ¡Que chute churrarra! ¡Que chute churrarra! ¡Goya! ¡Universidad! Quiero empezar aplaudiendo, felicitando a los más de 1.100 alumnos de esta facultad que consiguieron su acceso con un examen muy, muy complicado desde aquí. Gracias y os pido un aplauso. Y para los demás, bueno, pues ya son de esta casa. Ya vienen de las prepas, ya vienen de los SH, ya son de la UNAM. Han conseguido entrar aquí. Muchos de ustedes, hace no más de 5, 6, 10 días, hizo una captura de pantalla en su computadora cuando vieron la hoja de admisión en la Facultad de Contaduría y la pegaron en el face. La conferencia que os voy a dar, igual que la he dado las otras cuatro generaciones anteriores de esta casa y de vuestra facultad, se llama El valor de ser universitario. Porque realmente, ustedes lo que han conseguido hacer es cumplir las expectativas que ya había volcadas sobre vosotros. Sí, tenemos que felicitaros, pero ¿qué han conseguido? Lo que han hecho es estudiar, completar su nivel de bachillerato, completar la prepa, completar el CSH, hacer un examen muy difícil. Pero lo que han hecho es cumplir con lo que debían de hacer, con lo que era su propósito como estudiantes, su propósito como jóvenes. La realidad es que ahora están aquí. Y ustedes no lo saben, pero pertenecer a la UNAM, de hecho yo estoy en la UNAM porque me invitó y porque era la UNAM, yo trabajaba en la Universidad de Sevilla, una universidad que tiene más de 500 años de antigüedad, y vine porque la invitación vino de la UNAM. Porque la única universidad que realmente tiene reconocimiento internacional de México es esta. Para nosotros... Para nosotros esta es, como saben, la Universidad de la Nación, y pertenecer a esta universidad significa que ustedes están cobrando un enorme poder. Esta universidad os está empoderando, os va a dar herramientas para que se desarrollen. Y verán, vamos a seguir la frase de un filósofo que todo el mundo conoce. Yo empiezo la frase y ustedes la siguen, ¿vale? Dice, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Veo que conocen los filósofos de la Marvel, ¿verdad? Se les da muy bien. Bueno, pues la frase de Ben Parker, la frase del tío Ben, de Spider-Man, es una realidad. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y verán lo que os voy a decir, que a lo mejor no lo ha dicho nadie. Los que entraron por un examen tuvieron un gran día. Demostraron su valía y consiguieron entrar. Pero fuera se quedó muchísima gente que muchos de ellos tuvieron simplemente un mal día. Quizás no durmieron bien, quizás tenían problemas en su casa, quizás estaban nerviosos, quizás también se merecían el sitio donde ustedes están sentados. A partir de ahora, ustedes tienen una responsabilidad también con los que se han quedado fuera. Y tienen que entender que tienen que seguir adelante, porque ellos quisieron entrar y están fuera. Muchos de vuestras familias hicieron un enorme esfuerzo para que ustedes estén aquí. Y tienen una responsabilidad con su familia. Pero además, el puesto en el que ustedes están, la banca donde se basan a sentar en su aula, es un préstamo. Es un préstamo a cinco años. Es un regalo de toda la nación que con sus impuestos os está pagando vuestra educación. También tienen una responsabilidad con ello. Y además, ustedes han conseguido sentarse en una banca donde antes se sentaron otros miles de mexicanos, otros miles de alumnos de la UNAM. Tienen que respetar este espacio para que puedan seguir aprovechándose otros miles que vendrán después de ustedes y que se querrán sentar en la misma banca y que querrán tener el mismo privilegio de pertenecer a esta casa de estudios. Tenemos que dar valor a los pequeños gestos que nos hacen grandes. La UNAM no es más que una muestra representativa de la nación. Aquí, sentados en este frontón cerrado de ciudad universitaria, hay una muestra de 3.000 ciudadanos de México. Y todos tienen sus particularidades. Vienen unos de familias más acomodadas, otros de familias menos acomodadas, unos vienen de más lejos, otros vienen de más cerca. Los hay altos, bajos, gordos como yo, flacos, mujeres, hombres, gays, lesbianas, trans. Todos nos damos cobijo aquí. Pero el hecho de ser una muestra representativa de la población de México no nos da la licencia para comportarnos como el resto de la población. Aquí es diferente. Y si no lo han entendido, tienen que entenderlo a partir de hoy, que es su primer día. Nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que la nación tiene que llegar a ser. Y para eso tenemos que esforzarnos día a día y ser cada vez más amigos. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. Presten atención. Que levanten la mano todos los que crean que no se puede confiar en la mayoría de la gente. Levanten la mano los que crean que no se puede confiar en la mayoría de la gente. Sin miedo. Bájenla ya porque hace un poco de calor. Verán, según un estudio del Instituto Nacional Electoral del año 2015 de aquí de México, el 80% de la población mexicana dice que no se puede confiar en la mayoría de la gente. El 80%. Es una mala cifra, muy mala. Y os voy a explicar por qué. Cuanto mayor es el índice de desconfianza de un país, más fácil es manipularlo, más fácil es hacer lo que uno quiera. Porque cuando ustedes no tienen contacto con los demás, lo que se produce es que se cierran sobre vosotros mismos y no os permitís aprender de los demás. A partir de mañana, ustedes, los 3.000 que están aquí, vendrán en transporte colectivo a la universidad, la mayoría. Habrán algún afortunado que venga en coche, pero el resto vendrá en el metro, en el metrobús, en el pesero, a patín, como sea. Cuando vengan, mañana, van a encontrar en el colectivo mucha gente que ahora está aquí sentada. Y si yo no os lo digo, no lo vais a hacer. Tenéis que saludarlos. Tenéis que decirles, hola, ¿qué tal, cómo te va la vida? Tenéis que empezar a hacer relación. Incluso si tenéis que decirle, oye, ¿te acuerdas del filósofo gallego que nos dio ayer la conferencia? Sí, pues decía el güey que te saludara. Búsquense una excusa, búsquense lo que sea, pero comuníquense entre ustedes. Porque si no se comunican entre ustedes, no se verán nunca como iguales. Y vienen arrastrando de su casa una mochila muy pesada llena de piedras, que son ideas que estáis recibiendo de vuestros padres, de la sociedad, de los medios de comunicación, que son un horror. Porque si no se ven como iguales, entonces nada de esto tiene sentido. Si no se ven como pares, si no se ven como comunes, si no se ven como colegas, vais a duplicar el problema social dentro de esta casa. Y nosotros tenemos que ser el reflector de la nación, tenemos que ser a lo que México aspire, no simplemente una muestra representativa. ¿Y por qué? Porque si ustedes no se comunican con los demás, se están negando la posibilidad de tener un pensamiento crítico. Os voy a explicar qué significa eso. El pensamiento crítico es una capacidad de todos los seres humanos que se tiene que desarrollar. Si no, la trabaja no se desarrolla. Y pasa por el diálogo, por la comunicación con los demás y por entender que los demás son básicamente igual que tú. ¿Cuántos de ustedes no es engañado por las redes sociales y por la información falsa de Internet? ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de tener un pensamiento crítico que les permita darse cuenta de la basura que le están metiendo en la cabeza? Os voy a hacer una pregunta. Que levanten la mano los que tengan la certeza de que el hombre llegó a la Luna en 1969. Suficiente. Cuatro personas. De tres mil, cuatro. Es para pensárselo, ¿no? La mayoría de ustedes ha buscado a alguien que levantara la mano. Y ha habido gente que ha hecho así. Levantó la mano y después se la metió otra vez para atrás. Porque tenía miedo. Y ustedes son una élite cultural del país. Ustedes no pueden tener miedo. Pero recuerdo que solo cuatro levantaron la mano. El resto no levantó la mano. Bueno, ¿os imagináis lo que pueden hacer la gente cuando no lo explica? ¿Os imagináis lo que puede hacer un político o un medio de comunicación con vuestros padres, con vuestros vecinos? Lo que os quiero decir es que a pesar de que ustedes son universitarios y han entrado en esta gran casa de estudios, son muy vulnerables. Es muy fácil hacer con ustedes lo que uno realmente quiera si tiene unos mínimos conocimientos previos. Lo único que os diferencia a ustedes de mí son 20 años de estudio en la universidad. Ustedes a partir de ahora, la mayoría, ya tienen un nivel de estudio mayor que el de sus propios padres. Eso significa que ustedes son un referente cultural de vuestra casa y deberían de ser un referente cultural de vuestra colonia. El problema es que no conocen los nombres de los hijos de su vecino ni a qué se dedica el vecino porque os da igual. Y eso es un grave problema. Y sin embargo, ustedes son básicamente grandes personas, buenas personas, nobles personas. ¿Por qué os digo eso? Porque tendemos a desconfiar de los demás porque creemos que los demás, primero, no son iguales que nosotros. Y además, no solo no son iguales, sino que son peores que nosotros. Y no es cierto. Todos somos básicamente buenas personas. Todos podríamos confiar plenamente en los demás. De hecho, que levanten la mano todos los que crean que son personas en las que sus amigos y los demás pueden confiar. Levanten la mano, por favor. Han vuelto a caer todos. Es que ya no se acuerdan. ¿Cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta que les hice fue que levanten la mano los que crean que no se puede confiar en los demás. Y todos, no se puede confiar en los demás. Y la siguiente pregunta, ¿cuál fue? Ha sido que levanten la mano quien crea que sí se puede confiar en él. Que a mí sí se puede confiar. En los demás, no, en los demás no. En ti, en mí, sí. ¡A huevo! ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Lo que acabo de hacer se llama distracción de objetivo. Lo hacen los magos constantemente. Lo hacen los magos. Y ustedes son una élite, una élite cultural e intelectual del país. Y han caído los 3.000. Duro, ¿verdad? Verán, tenemos que darnos cuenta de que ese pensamiento hay que olvidarlo. Muchos de ustedes os dijeron en casa, con mucho orgullo, la familia. Ya estáis en la UNAM. Sí, ya estoy en la UNAM. Y ahora estudia. Y no te eches novia o novio. Y no vas a hacer amigos. Y pásale mal los apuntes a tus compañeros. Sé el mejor. Ya chingaste. Ve pensando el color de tu BMW cuando te licencie. ¿Cuál te gusta? Y os han puesto la cabeza así de grande. Pues perdón. No es verdad. Nada de eso es verdad. No vais a tener un BMW cuando salgáis de aquí dentro de cuatro años. Lo siento. Podréis tenerlo después de muchos años de esfuerzo. De muchos años de estudio. Pero aquí no se viene a no hacer amigos. Aquí no se viene a no amar. Aquí no se viene a joder al compañero. Todo lo contrario. Que levanten la mano. Y esta pregunta no tiene truco. Que levanten la mano todos los que hayan escuchado alguna vez la siguiente frase. La juventud está perdiendo los valores. O los jóvenes ya no son como los de antes. O los jóvenes ya no respetan la costumbre. Levanten la mano. Todos. Y lo peor. No es que todos lo hayan escuchado. Lo peor es que muchos de ustedes ya lo han dicho. Y cuando estaba en el último año de la prepa. Vi al compañero que entró en primero y dijo. Mira. Pinche escuincle. Se ríen, ¿verdad? Mira, yo no era así. Mira cómo se divierten. Nosotros no éramos así. Ustedes ya lo están diciendo. Pero si esa frase fuera de verdad. Si esa frase fuera cierta. No tendría más de 20 años. Porque ustedes son jóvenes y tienen 17, 18. Algún ruco veo por ahí que tendrá como 20, 21. Pero el resto son muy jóvenes. Esa frase debería de ser muy joven. Pero ¿saben cuántos años tiene esa frase? La primera vez que aparece escrita esa frase fue hace más de 3.200 años. Esa frase es mentira. Esa frase es una estupidez. Los jóvenes no están perdiendo los valores. Es que los jóvenes tienen unos valores propios de la juventud. Estoy acabando, pero quiero que presten atención a esto. Verán, hay un autor que se llama Platón, lo siento, soy filósofo, que escribió un libro que se llamó El banquete y habla sobre el amor. Y el amor, según Platón, es un valor propio de la juventud. Es un valor propio de vuestra edad. Solo con vuestra edad se empieza a desarrollar la capacidad de amar. Y ojo, cuidado. No la pierdan. Porque decía Chesterton, otro autor, que el amor cristaliza a mi edad, con la madurez. Los adultos no podemos amar más de lo que conseguimos amar cuando éramos jóvenes. Y si ustedes se impiden eso ahora, cuando sean adultos tendrán un problema. Y decía Aristóteles que la juventud va aparejada a otro valor fantástico que se llama la amistad. Para Aristóteles la amistad es fundamental porque son los amigos los que os dan vuestro lugar en el mundo. Verán, os voy a explicar una cosa. Todos los 3.000 de esta sala tienen un amigo tonto. Y si no lo tienen aguas, ¿eh? Si no lo tienen aguas, no vaya a ser que el tonto seas tú. Pero todos tienen un amigo y es amigo. Es tu amigo. Y nadie se puede meter con tu amigo porque es tu amigo. Y tu amigo te enseña lo que es la solidaridad, el respeto, el compañerismo, la tolerancia. Ese es tu amigo el que te lo enseña. Os voy a explicar una cosa muy sencilla. Si todos fuéramos amigos, casos como el bullying serían imposibles. En Finlandia no existe el bullying. Y no existe el bullying porque a los niños lo primero que les enseñan es hacer amigos. Si a ti te están buleando es porque, lo siento, no tienes amigos. Porque con un solo amigo, ese saldría a defenderte. Verán, es Aristóteles el que dice lo siguiente. Solo los animales y los dioses pueden vivir en soledad. Y ustedes no son dioses, pero tampoco tienen por qué ser animales. No deben de hacer esta travesía universitaria solos. Y os voy a explicar una cosa también muy complicada. Los adultos hemos perdido esas capacidades. Nos cuesta mucho trabajo mantener las amistades. Conocen infinidad de adultos. Sus propios padres que tienen muchos problemas de pareja. Muchos problemas relacionados con el amor. Los psiquiatras y los psicólogos viven de adultos que ya no aman y no tienen amigos. Los bares están llenos de borrachos y borrachas que no aman y que no tienen amigos. Y los burdeles están llenos de desgraciados y desgraciadas que no aman y no tienen amigos. Ustedes no pueden hacer esta travesía en soledad. Necesitamos que se reconozcan los unos a los otros como amigos, como compañeros de esta casa, como amigos de esta familia. En México mueren siete mujeres al día a causa de la violencia machista. Siete, no podemos permitirlo. No podemos permitirlo porque si todos nos viéramos como iguales en ese momento, desaparecerían todas estas cuestiones porque nos respetaríamos y respetaríamos esta casa. Recuérdenlo, miles de personas han estado ahí sentados y ustedes tienen que cuidar este sitio para que otras miles sigan sentándose en los años venideros. Pero tenemos que tener pensamiento crítico y tenemos que aprovecharnos de estas circunstancias. Están ustedes en la mayor Universidad de México, una de las mayores universidades de Latinoamérica. Aquí lo tienen todo. Estamos redoblando los esfuerzos para que este espacio sea seguro. Pero no pasen solos. Verán, están ustedes en el frontón cerrado, una de las mejores instalaciones deportivas que podemos encontrar aquí. Tienen el estadio universitario, la alberca olímpica. Aprovechense, hagan deporte, pero háganlo juntos. Tienen la red universitaria de aprendizaje de la UNAM, una plataforma en Internet increíble para poder encontrar información de verdad, de calidad. Dejen el face solo para colgar tonterías, pero no intenten aprender de ahí. Es imposible. Utilicen las herramientas que la universidad les está dando. Háganse con la universidad, porque la universidad viene de una palabra latina que significa universitas, que es el ayuntamiento de profesores y escolares. No tiene sentido esto sin que ustedes se hagan dueños de esta situación, porque ser universitario no es un fin en sí mismo. Ustedes no vienen a licenciarse. Ustedes vienen a convertirse en mejores personas, en mejores ciudadanos. La universidad, entonces, es un medio para conseguir las cosas. Les recuerdo, si vienes solo, no quieres hacer amigos, no quieres amar, no quieres hacer deporte, no quieres ir a los teatros, a los 26 museos de esta casa, no te da la gana y solo quieres tu título. Muy bien, perfecto. Estás en tu pleno derecho, pero no habrás conseguido absolutamente nada. No aportarás nada a tu país, ni a tu familia, ni a tus amigos. Y, olvídate, no tendrás el BMW al primer año, ni en muchos años más. Recuerden lo que decía Vasconcelos. Imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo toscamente y con una leyenda. Por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. Sigue, sigue de vigencia, sigue actualmente vigente. Tenemos que despertar de esta larga noche de opresión y son ustedes los únicos capaces. Nadie va a venir a ayudarnos, créanme. No vendrán los políticos, no vendrá el ejército, no vendrán los curas. Ustedes tienen que hacerlo. Porque ustedes, perdón, ustedes no son el futuro de México. Ustedes son el presente. Ya está en sus manos. Hay que tomar las riendas de este juego por vuestro bien y por el respeto que le deben a los miles y miles de alumnos que no pudieron estar aquí sentados porque ustedes le ganaron con mucha honra el sitio. Voy a ir terminando y voy a ir terminando con un poema. Siempre me gusta terminar con un poema en esta Facultad de Contaduría y Administración. Ustedes van a tener que estudiar muchísimo. Una vez que hayan estudiado muchísimo, tendrán que seguir estudiando muchísimo más. Y cuando ya han acabado de estudiar, entonces empezarán a estudiar. Presten atención. Es un poema de un poeta español llamado Jaime Gil de Viezma. Jaime Gil de Viezma fue un joven de los años 50 en España que nació bajo una dictadura franquista, una dictadura fascista. Era un joven poeta. Lo tenía todo para ser fantástico, para tener éxito, porque era de una familia multimillonaria española. Y sin embargo, como poeta, el sistema no lo quiso porque los poetas se atreven a decir la verdad. Igual que los jóvenes se tienen que atrever a decir la verdad. Y además este poeta era homosexual. ¿Se imaginan si hoy en día tenemos problemas en un país evolucionado como México con la homosexualidad? Porque no nos enteramos que es normal y que hay que aceptarla con los brazos abiertos. Imagínense qué pasaba en la España de Franco. Así que Jaime Gil de Viezma tuvo que huir del país, vagar por el mundo. Finalmente acabó en San Francisco. En los años 80 volvió a España enfermo de sida y murió. Fue uno de los primeros enfermos de sida de España. Y os dejo este poema que dice No volveré a ser joven. Escuchen, por favor. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Jaime Gil de Viezma os da un mensaje claro, muy claro, directo a vosotros. Aprovechen su juventud. Vivan el momento como deben de vivirlo los jóvenes. Amén. Tengan amigos. Aprovechense de esta institución que les abre los brazos y les da la posibilidad de desarrollarse. Estudien. Pero no estudien solos, porque solos no podrán salir adelante. Estudien acompañados, hagan grupos, esfuércense en ser más felices. Porque este mundo es muy breve y les queda muy poco tiempo, aunque estén ahora en la flor de la vida. Y sobre todo, conviértanse en el reflejo de lo que debería de ser este país. Plural, abierto, inclusivo. Sin machismo, sin racismo, sin clasismo. Todos somos iguales aquí y es necesario entenderlo. Quiero terminar con lo que será a partir de ahora, y ya lo ha sido, uno de los ritos más importantes de la universidad. Y que estén donde estén del mundo, cuando lo oigan, se levantarán y alzarán el puño. Así que les pido que se pongan todos de pie, por favor. Y vamos a gritar un Goya por los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Contaduría y Administración Generación 2018. ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya! 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 ¡Universidad! Muchas gracias. ¡Goya! ¡Goya! ¡Goya!